En las elecciones primarias del 11 de agosto, juntos por el cambio, sufrió una derrota durísima. A nivel nacional, más de 15 puntos de diferencia, también en la provincia de Buenos Aires, y en Escobar, un revés aún más duro de 43 puntos, con una distancia de 50.000 votos. Sin embargo, tanto sus dirigentes como sus candidatos y sus militantes insisten con que sí se puede y con que la dan vuelta a la elección el próximo domingo 27. Volvemos a entrevistar para este séptimo programa de protagonistas a Leandro Costa, su candidato a intendente. Y lo hacemos en el microestadio de Esportivo Escobar, porque en el primer programa, cuando fuimos a timbrear a su casa, nos contó que es un basquetbolista frustrado, que de hecho hizo las divisiones inferiores en este club, así que lo convocamos para esta entrevista en el Club Esportivo Escobar. Buenas tardes. ¿Qué haces Leandro? ¿Cómo andás? Bien. Todo en orden. Bueno, bienvenido. Nuevamente. ¿Hace cuántos años acá la última vez? Bien, acá es la última vez que jugué, no me acuerdo. La última vez que jugué al basquet fue el año pasado, pero en Arenal. A jugar un ratito. Pero acá la verdad no me acuerdo. ¿Y hasta qué categoría hiciste, no te acordás? Sí, jugué, acá hicimos primera, sí, jugué esta primera, hice cadete, juvenil y primera. Cinco años más o menos. No estuve tanto tiempo, son cinco años, pero la verdad que mucha gente que le ponía esfuerzo, que le sigue poniendo esfuerzo, Gustavo Bruno, Gada, el Flaco Yusani, que seguramente le seguiría poniendo esfuerzo, de los cuales uno aprendió y también de los que compartimos la cancha. Fernando, Rubén, muy buena gente. Y de los más chiquitos, Tomás Urbano, de todos aprendí y con todos compartí. ¿Cómo eras jugando? ¿Eras de los buenos, de los no tan buenos? Era tosco, hacía un esfuerzo bárbaro, trataba de defender para poder estar, pero bueno, por algo estábamos en primera también. Éramos tres juveniles en el último año de juveniles que estábamos y la mirábamos desde el banco bastante. Difícil entrar a primera con los grandes. Pero estábamos, sí. Y los grandes que nos ayudaron un montón, decía Fernando, Rubén, los dos profes de Educación Física, si me apurás un poco, te digo que hasta por ahí elegís ser profe por ellos. Y eras pivot, me imagino, por la altura. No, en cadete sí, porque todavía daba, pero después era... Petizo entre los lungos. Claro, petizo para los grandes. Mi viejo de chiquito me decía, qué lindo medir 1,90, qué lindo medir 1,90. Siempre me dijo eso, porque él es más peticito, ¿no? Y él sufría que era petizo. Claro. Se quedó corto. ¿Y cómo andás para los lanzamientos? ¿Hace mucho? Que igual a día le pasó, me dijiste. Hace mucho que no te digo, estuve mirando básquet anoche un poco, así que... ¿Para prepararte para hoy? No, 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 no. Cuando volví, que está la pretemporada de la NBA. Aclaremos que hicimos la propuesta de la entrevista acá, porque cuando hicimos la primera nota, nos habías dicho que eras un basquetudista frustrado. Claramente. No quedó claro si era porque no pudiste seguir la carrera o porque era frustrante tu desempeño. Ahora tiro, si no toca el aro se van a dar cuenta por qué. Lo vemos. Mira. Primer tiro, ¿eh? Nos faltó un poco de flexión. La dirección era la correcta, el aro estaba ahí adelante, pero... ¿Y eso también? ¡Papá! Bueno, una volcada y listo, ¿no? No, no, ya no llegó. En algún momento llegaba. En algún momento llegaba. Te preguntaba recién por los recuerdos de tus años acá en el club. ¿Tus recuerdos del 11 de agosto de 2019, cuáles son? Uy, arranqué muy temprano. No me acuerdo en qué escuela arranqué, pero recorrí un montón de escuelas. Y a las 5 de la tarde me fui a casa, como hago en todas las elecciones, solo a esperar los resultados. Resultados que no fueron los que esperábamos. Y, nada, mandé un mensaje a cada uno de los medios de prensa, le mandé un mensaje al intendente, lo felicité. Y, bueno, al otro día ya a revisar mesa por mesa para continuar como estamos continuando. ¿Dolió la derrota? Ningún resultado te puede cambiar las convicciones, ningún resultado te puede cambiar los objetivos. No, no, realmente no duele. Fue un poco inesperado, inesperado porque fue general, ¿no? O sea, en Escobar se puede ganar, se puede perder. Yo tengo 34 años ahora, tenía 33 en la última nota. Y la verdad es que a mí me interesa mucho, es mi objetivo, es mi vocación, ser intendente del partido de Escobar. Pero se juegan cosas mucho más grandes y no lo esperábamos, como la presidencia y la gobernación. Además la diferencia, ¿no? Porque una cosa es perder y otra es 43 puntos abajo. Me imagino 50.000 votos, es fuerte. De nuevo, ningún resultado modifica las convicciones. Podríamos haber perdido por uno, igual si es intendente por un voto o no. Y si es gobernador por un voto o no, ayer también lo dejamos en claro con la visita de María Eugenia. Nosotros trabajamos para darlo vuelta y sobre todo en ese caso la elección provincial que se define en octubre. Y veremos si tenemos un ballotage en noviembre. Hubo dos cosas que me llamaron la atención el 11 de agosto a última hora. En realidad la primera es que a las 19.45, cuando todavía no había escrutinio, no había nada, vos enviaste a los medios una declaración asumiendo el triunfo contundente del Frente de Todos. Veinte mesas quedaban superando el 52%, que después fue más al rival, al adversario. ¿Y te habías comunicado? Además lo llamaste al intendente en el momento. Antes de mandar el mensaje a los medios. Y lo segundo que me sorprendió es que después no hablaste más varias semanas. En un momento además complicado con lo que pasó con el dólar, Macri y sus apariciones erráticas. Descansé, hubo autocrítica del presidente, hubo medidas del presidente. Era una situación conflictiva de la Argentina y lógicamente que uno estaba proyectando después la otra parte de la campaña, que es la que estamos viviendo, para trabajar, para darlo vuelta. Que puede sonar utópico, pero es en definitiva lo que nos mueve a nosotros. A la luz de cómo fueron los acontecimientos post-paso, ¿te arrepentís de haberte ido de vacaciones enseguida? ¿Crees que por ahí, por la convulsión que hubo, habría que haber estado en el lugar? No, ni siquiera se trata de vacaciones, sino era de descanso. Acordate, yo llevo mucho tiempo ya de campaña y liderando un equipo, no solamente en esta elección, sino en elecciones pasadas. Y es el trabajo que uno tiene personal, es el trabajo en el consejo que tenía hasta que tomé licencia, es la campaña. Estaba realmente muy cansado y no había mucho para hacer. Lo que hay que hacer ahora es, y lo que seguimos haciendo, es visitar vecinos, es atender a la prensa, es contar las propuestas como lo hicimos anoche, como lo hicimos acá en el Esportivo, de la misma manera, antes de las PASO. En la presentación del libro que escribió Felipe Piña, en la Feria del Libro de Escobar, hablaste y dijiste que te sentías como hincha de Atlanta en la cancha de Chacarita. Sí, igual al revés. Podría haber dicho como hincha de Boca en la cancha de River. Me sorprendió eso, que no lo digas siendo vos hincha de Boca con un... Porque era muy personal, que era muy personal y sonaba más chiste. O que no hayas dicho como hincha de Newell's en cancha de central. Bueno, no sé cómo se sienten los hinchas de Newell's. Muy en disgusto. Pero, ¿te sentiste así durante las últimas semanas en general? Porque tuviste varias apariciones, compartiste varios actos oficiales en el marco del 60 aniversario de Escobar con el intendente. ¿Y tu rival a la vez? No, no. Lo que pasó ahí, primero, soy el vicepresidente de la comisión del 60 aniversario y las cuestiones institucionales en todas las que pude estar, traté de estar y estuve. Y con mucho orgullo y realmente participando como parte de la comisión, pero como un ciudadano más de Escobar. Y en esa situación pasó algo raro que fui antes y entonces el intendente hizo una recorrida por dentro de la carpa y a partir de ahí fue que yo fui solo a participar de lo de Felipe Piña que se atrasó por un problema que tuvo, nada más. Fue un chiste. ¿Pero no fue raro para vos estar en campaña y a la vez compartiendo espacios bastante seguido con el intendente? Lo manifestamos los dos públicamente. Es raro, es inusual y es absolutamente beneficioso, creo yo, para el conjunto de la sociedad. Y espero que trascienda la frontera de Escobar, mostrar que se puede compartir un espacio público, se pueden tener ideas distintas, pero a la hora que se presenta un libro con la historia nuestra, la del partido de Escobar, la de los que nacimos acá y nos criamos acá y la de los que eligieron venir a vivir a Escobar, que podemos estar juntos. La verdad es eso. ¿Cómo viviste los festejos que hubo por el 60 aniversario? ¿Qué te parecieron? ¿Cuál es tu mirada? Algunos no me gustaron y no estuve presente. No me gustó y creo que ahí no hay coherencia. Dentro de la Argentina y en Escobar hay problemas económicos, pobreza y hambre y ese es el discurso del frente de todos. Y tuvimos muchas cuestiones pomposas con Moria, Mirta Alegrán y Susana Jiménez, entre otras. En la gala de los 130 años del seminario. Me hubiese gustado que haya más artistas locales o artistas locales en definitiva y que además no sea, vamos a ponerle un nombre tan glamorosa si se quiere, en una situación complicada. Después comparto los festejos del 60 aniversario del último fin de semana porque también hay que festejar, porque la alegría no se le puede robar a nadie y eso lo comparto y coincido. Pero bueno, hay situaciones. Se podía haber celebrado los 130 del seminario proyectando el documental de Escobar. Y estaba muy bien. Así que la gala del seminario la tachás o pulgar para abajo. Sí, no lo comparto. No comparto cómo fue la forma. No me parece. Y además esa forma o esa pomposidad, si se quiere, va acompañada de un discurso de que en la Argentina hay hambre, de que en la Argentina hay pobres, de que Macri los generó. Y entonces no es coherente. Parte del frente de todo. Pero hubo concejales, juntos por el cambio, que estuvieron en la gala. Siempre. En todas las actividades están liberados todos que vayan. Y después, pulgar para arriba, para todo lo que fue de viernes a domingo, los festejos que hubo en la iglesia. Buena idea. Lo de Piña. Fíjate la comparación. Cuando estuvo Felipe Piña, estaban los historiadores escobarenses en primera fila. Hay que darle participación. De eso se trata. De la identidad también, de la historia también. Y de empezar a construir el futuro del Escobar que queremos a 100, a 200. O para el año que viene también. Porque suena muy bien lo de construirlo al centenario. Pero bueno, cuando festejemos los 70 años también vamos a decir lo mismo. Y cuando festejemos los 80 diremos lo mismo. Ojalá. Yo espero poder estar en todas. Pero ese festejo y esa proyección también hacia el centenario me pareció también muy partidizado. Tampoco estuve. Después con el resto estás de acuerdo. Entonces, porque también hubo quienes criticaron el volumen de gasto supuesto, porque no se sabe, ¿no? Que implicó todo lo que se organizó. Lo vamos a ver en general, porque iba a haber partidas en el presupuesto que después no estuvieron. Pero lo vamos a ver en general cuando esté la rendición de cuentas. Igual está bien festejar los 60 años. Coincido, está bien. ¿No te vi en el desfile de Carrosa? ¿Estuviste? Sí, estuve, estuve, estuve. ¿Estabas en el palco? Sí, estuve sentado en el palco. Ah, ¿estabas muy al costado o vos? Sí, estaba muy al costado. Estaba muy al costado, es cierto, pero no estuve en el palco, estuve. Ah, ¿y te quedaste después a ver algo de lo que hubo? No, me quedé hasta que empezaban los recitales. Pero era ya medio tarde y me fui en ese momento. ¿Estuviste en la fiesta de la flor? Este año no. ¿No fuiste? No, este año no, el año pasado sí. ¿Había entrada gratis para la gente de Escobar Leandro? Podrías aprovecharlo. Y están tratando de que vaya más gente a la fiesta de la flor. Me dijeron que este año hubo más gente, a mí me pone contento, pero yo sigo teniendo la misma postura, tiene que tener una renovación muy fuerte, sin perder la identidad, pero una renovación muy fuerte y tiene que empezar por un cambio de autoridades. ¿Qué te pareció la ampliación que se hizo en el Palacio Municipal, esta puesta en valor para completar el proyecto original del arquitecto Francisco Salamone? ¿Es un gasto superfluo o es un proyecto al que vos adherís que te parece saludable, un patrimonio arquitectónico? No soy de los que dicen que habría que haber hecho dos o tres cuadras de asfalto más, me parece muy bien, me parece muy bien porque el edificio municipal, primero que había que terminarlo. Segundo, que en definitiva es de todos los vecinos y esto hasta tendría que seguir con el Consejo Deliberante y además porque no lo creo que haya sido un gasto extraordinario. Bueno, el 8 estuve ahí también cuando se descubrió la placa. Por eso te preguntaba, claro, que fue justo antes del desfile de Carrosa. Claro, ahí estaba yo. De hecho también el mismo día estuviste a la mañana en la sesión del Consejo Deliberante con una sesión especial un poco particular porque se sancionó una declaración de interés en realidad que no parece un expediente de demasiada relevancia pero adquirió un marco muy significativo desde lo simbólico y lo político con tu presencia, la de tu viejo, la del intendente que subió a hablar. Bueno, los considerandos de ese proyecto tienen mucho de lo que firmaron los vecinos cuando llegaron a la tarde y por eso también es relevante y además que todos los concejales que estuvieron presentes le den por unanimidad esa declaración o esa resolución por el 60 aniversario, me parece que está bueno, que todos los representantes, entidades intermedias, hubo mucha gente, estén de acuerdo con esto, está bueno. No vi a nadie criticar esto o no escuché a nadie criticar esto. Hablemos de la campaña, ahora sí, ya recta final, ¿cómo se encarga una campaña? ¿Cuál es la actitud y la estrategia con la que ante un resultado tan adverso vos tratás de inyectarte e inyectar a tus compañeros, a los militantes, a los voluntarios de energías para no dar el brazo torcero, no caer antes de que llegue el día de la votación? Anoche decía María Eugenia que muchos le decían que era imposible dar vuelta a la elección y ella dijo somos expertos en imposibles y recordó lo que pasaba en el 2015. Es una buena manera de mantener el ánimo arriba sabiendo que es muy difícil hacerlo. Y antes yo les había comentado a todos los que estaban algo que te dije hace un momento. Ningún resultado te cambia las convicciones, ni los sueños, ni los objetivos. El objetivo es poder gobernar el partido de Escobar. Lo venimos planteando y vengo trabajando para eso desde el 2015 y un poquito antes también. Y entonces se sigue más allá del resultado porque además también se pueden hacer cosas sin estar en un cargo o ejecutivo o deliberativo. Y también se pueden hacer propuestas que en definitiva van a mejorar la calidad de vida del vecino. Y de eso se trata estas cuestiones nuevas que están pasando en Escobar. De que el que gana gobierna, el que pierde no ayuda, no acompaña. Sino que también gobierna o trata de gobernar presentando propuestas alternativas que esperemos que la humildad del intendente y esperemos las coincidencias se puedan llevar adelante estos proyectos que te decía. Por otro lado, hay un mínimo porcentaje que es el que nos mantiene con más garra porque creemos que también se puede dar vuelta. Suena utópico, te lo dije hace un rato, pero creemos que sí. Sí, prácticamente esto de dar la vuelta es como una goleada en la altura, ¿no? Más o menos, una revancha complicada. A ver, antes de que empiece el último Boca River yo esperaba que Boca gane. Y ahora todo el mundo dice que es imposible. Bueno, vamos a ver qué pasa el 22. Lo mismo vamos a ver qué pasa el 27. También es cierto que el trabajo es de equipo y que nosotros defendemos los votos en Escobar para María Eugenia y para el presidente. Así que no podemos aflojar, no vamos a aflojar. No está en nuestro ADN, no está en lo que nos une, no está en nuestros valores. Si María Eugenia le da la pelea a las mafias, que de verdad es complicada, que de verdad es terrible y que además cambia la calidad de vida de todos los bonaerenses, nosotros vamos a aflojar por un resultado electoral adverso. No, salimos a trabajar para revertirlo. ¿Qué te dolió más? ¿La derrota de Macri, la de Vidal o la tuya? Yo creo que la derrota de María Eugenia es injusta, más allá de dolor. No sé si es dolor la palabra. Es una injusticia muy grande que María Eugenia no siga siendo gobernadora. Porque no tuvo errores y es el mejor gobierno de la historia de la provincia de Buenos Aires. En términos de obra pública, en términos de diálogo, en términos de educación también. Más allá de las críticas del otro candidato. Y entonces, si querés, no sé si es dolor, pero es una injusticia que María Eugenia haya perdido. No tanto, si querés, el presidente, porque tuvo más errores y porque además hay otra propuesta muy fuerte. Y generalmente, y hay estudios, el 90% de los oficialismos reelige porque los escuarenses no iban a elegir de nuevo al intendente que va por su segundo mandato. Era difícil, lo sabíamos desde el primer momento. Vos decís que Vidal no tuvo errores, a mí me suena de una sororía gigante, pero entonces sería que perdió por culpa de Macri. Hablé de la gestión en general. Hablé de la gestión en general. Y seguramente algunos errores hubo y lo dije anoche, pero para aclararlo. Pero cuando ves en las grandes cuestiones, en la obra pública que faltaba en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no proyectaba obras antes, nunca. No es que las terminaba como las 2.000 que se terminaron o las 1.000 que hay hoy en ejecución en la provincia. Sino que ni siquiera las proyectaba. En Escobar las vivimos. Hay más de 300 cuadras que se hicieron con dinero y con aporte de la provincia. Y algunas no solamente con el aporte de dinero, sino también con la obra en general, que las hizo Vialidad Provincial. Así que es una injusticia que ella haya perdido. Por eso trabajamos para dar la vuelta. Supongamos que no se puede dar la vuelta en Escobar. Es el resultado. ¿Qué va a ser de tu futuro político? Porque tenés mandato como concejal hasta el 2021, pero ya habías dicho que no ibas a regresar probablemente al Consejo Liberante. ¿Tenés una decisión tomada al respecto? No, lo pensamos, lo pensaré el 28. Pero tampoco es malo estar en el ámbito privado, demostrar que uno puede acompañar a todo un equipo, que lo puede hacer desde afuera con todas las ganas o más ganas también, porque, insisto, la vocación y los sueños no se cambian. Y se trata de cumplirlos desde el lugar que toque. Y en este caso, como hay una sociedad que decide, desde el lugar que decida la sociedad, democráticamente. Es el mejor sistema que conocemos y es el sistema que yo defiendo. El republicano y el democrático. Si te ofrece un cargo sujarchuk, ¿aceptás? No, 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 porque formo parte de otro espacio. Bueno, en el marco de la pluralidad, de la unidad política que se está mostrando ahora. Sí, pero formo parte de otro espacio. Distinto sería si pueden confluir espacios desde una cuestión que esté realmente armada, pero eso no se ve, no lo veo. Imagino una política argentina con dos polos, el que va a quedar representado por Juntos por el Cambio y el que va a quedar representado por los Fernández. En la entrevista que hicimos antes de las PASO, te preguntábamos qué harías o qué promesa harías en caso de ganar. ¿Te acordás cuál fue tu respuesta? Correr. Correr 42 kilómetros. Ahí está, una maratón. Próxima de Buenos Aires. Bueno. Y ojo que si no ganamos, por ahí también lo hago. Volví a correr en estos días. Me hizo muy bien. Bueno, Leandro, muchas gracias y suerte. Gracias por esta noche de la anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!